Protégete del COVID-19 Sigue las indicaciones de la OMS y las autoridades de tu país Quédate en casa, si no es muy necesario que salgas Y disfruta recorriendo el mundo con crónicas de diamantes Georgetown es la capital y mayor ciudad de la República Cooperativa de Guyana Está ubicada frente al Océano Atlántico Y cuenta con una población total de 356.000 habitantes Más un área de 147.6 kilómetros cuadrados Y altura media de 0 metros sobre el mar Georgetown se inició como una pequeña población establecida por holandeses En el siglo XVIII Y su fundación como ciudad en la desembocadura del río de Merara Se dio por los británicos en 1781 Bajo el mando del Teniente Coronel Robert Kingston En 1782 La ciudad cayó en manos de los franceses Que le hicieron capital de Guyana Y la llamaron Bill Nouveau Hasta 1784 Cuando al volver a los neerlandeses Fue rebautizada como Stavrook En honor al presidente de la West India Company Hacia 1812 La ciudad volvió a dominio británico Y se nombró Georgetown En referencia al rey Jorge III de Inglaterra Pasando a ser capital oficial de Guyana El 26 de mayo de 1966 Cuando el país se independizó del imperio británico El clima en Georgetown es ecuatorial Con medios anuales de 27 grados centígrados Y la ciudad basa su economía en el comercio portuario Con exportaciones de azúcar, bausita, oro y diamantes Seguido por el sector de la construcción Las finanzas y el turismo Destaca en Georgetown El monumento nacional y catedral de San Jorge Que es una catedral anglicana Inaugurada en 1894 Con un estilo neogótico Y una de las más altas iglesias de madera en el mundo Con una altura de 43.5 metros Merece una visita en la ciudad Está Brook Market Que es un mercado abierto en 1881 Alrededor de un edificio de corte colonial inglés Cuya estructura de hierro más acero Cubre un área de 7.000 metros cuadrados Y donde se ofrece variedad de productos Debe verse en Georgetown El puente flotante del puerto de Demerara Que fue inaugurado en 1978 Y se extiende 1.851 metros de largo Con un paso peatonal paralelo Que permite disfrutar amplias vistas de la bahía Y del puerto contiguo Amantes de la naturaleza Disfrutarán de visitar en la ciudad Promenade Gardens Que son unos bellos jardines abiertos al público En el siglo XIX Con gran variedad de arbustos Flores, árboles, pérgolas, bancos, fuentes Y pasos peatonales Por su pintoresco ambiente caribeño Y colonial inglés La ciudad y capital de Georgetown Es un destino que merece conocerse En la República Cooperativa de Guyana En la República Cooperativa de Guyana Si te ha gustado el video Por favor, da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos Y visita mis listas de reproducción Ah, y también visita mi canal secundario Y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te he hablado Crónica de Diamante Y te deseo Buen día, tarde o noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!